¡Hola! ¿Qué tal, Rom? ¡Petametes! No os vayáis los buenos, porque aunque voy a explicar hoy el sistema más conocido del universo por bandas, haremos un análisis bastante profundo de lo que es esto, así que puede ser que alguna cosa no la sepáis. Porque a veces fallamos las bolas por bandas porque no tenemos en cuenta todos los aspectos, ¿vale? Empezaremos de nivel novato e iremos subiendo la dificultad. Y subiendo, 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 subiendo. ¡Vamos! El ángulo de entrada siempre será el de salida. Por tanto, si tengo este ejercicio y quiero dar a la bola 2, tengo que apuntar a la tacha 1. Si os fijáis, son dos diamantes de diferencia, o sea que sería 1. Compliquémoslo aún más. Si quiero darle a la bola 1, tengo que apuntar a la tacha 0,5. Si quiero darle a la 4, tengo que apuntar a la tacha número 2 o al diamante 2. Si quiero darle a la 6, darle a la 3. Eso es fácil, ¿verdad? Por supuesto. Siempre es la mitad. Calculas la distancia entre las dos bolas, es 1,5 y lo único que has de conseguir es 0,75. Por lo tanto, la distancia entre los dos diamantes sería en 4 partes. Sería la tercera parte la correcta. Pues tiraríamos a 0,75. A veces en partida real, incluso puede ser que el 0,75 no funcione, que pueda ser 0,75 y algo más. Bueno, pues hacéis los cálculos como estoy haciendo en la imagen y ya está. Por ejemplo, calculáis 0,75 y un poquito más. Ya está. ¿Pero veis si las bolas no están a la misma altura? Os daréis cuenta si las bolas no están a la misma altura, es decir, así, se hace un poquito más complicado calcular todo esto. Si la blanca así queremos llegar a la 1, tenemos que imaginar la línea esta, calcular este espacio y el punto medio de este espacio. Hasta que coincida. ¿Qué es lo que hago aquí? Me imagino más o menos dónde irá la bola blanca. Eso es imaginatorio. Es imaginación, ¿vale? El punto medio sería aquí donde estoy poniendo el dedo, ¿vale? Y lo proyecto hacia la banda. De forma perpendicular a la banda, ¿eh? ¡Pum! Funciona que te cagas, ¿eh? Ya os lo digo yo, que funciona que te cagas. Os lo vais a hacer vuestro este método, si no lo sabíais. Si la cosa está así, se complica. Porque nos cuesta mucho saber el punto medio de esta línea. Es demasiado complicado. Yo aquí usaría el método de la geometría axial que explicamos en el otro vídeo. Que os lo recomiendo ir a ver, pero bueno, os lo explico en un momento. Mira, calculo la distancia. Mirad dónde tengo el pulgar, ¿vale? Esa es la distancia que hay. La he mantenido y el pulgar lo alineo con la punta de mi pie, aunque aquí no se ve. Y la proyecto hacia la blanca. Ese, el lugar donde está. La punta de la flecha es el lugar donde debe rebotar la blanca. Tengo un vídeo entero explicando esto. Y cosas más interesantes. Que lo vayáis a ver. Pongo la tiza aquí. Y la toco sin ningún problema. Este método va que te cagas de bien. Pero es en estos casos. De la otra forma, yo creo que es mejor contar diamantes. Como siempre en Rompetapetes, tened en cuenta que la potencia con la que tiráis. El tipo de mesa que tengáis. El efecto si no le dais en la vertical de la blanca. O le dais un poquito a favor. Os puede variar, ¿eh? Si vais cambiando. O sea que tened en cuenta que esto de las bandas nunca, nunca es matemático. Porque cometemos pequeños errores siempre. Y porque la mesa a lo mejor en la que jugamos no es la mejor. Pero el método de hoy va súper bien. O sea, es el método. Yo creo que sería el método stand. ¿Vale? A partir de ahí, pues vamos usando otro tipo de métodos. Que se dan en situaciones diferentes que pueden ir mejor. ¿Vale? Como métodos a dos bandas. O métodos como este de la geometría axial que lo tengo explicado en el video. ¿Vale? Espero que os haya gustado. Y espero que lo practiquéis. Porque esto se necesita practicar. ¡Hasta la otra!